Nos encontramos con el reconocido periodista deportivo Pablo Loza, muy buenas tardes para Radio Líder Sueño de Campeones. ¿Cómo analiza este partido? Dramático al final, ¿no? Se dio la vuelta al marcador. Sí, y qué tal amigos de Líder, muchísimas gracias por la nota y por acordarse de mí. Sí, la tarde fue muy compleja, realmente porque, claro, nosotros no tenemos la mejor posición para observar algunas jugadas que no sé si fueron ilícitas o veraces. Lo cierto es que tendrán que revisar los videos para luego hacer una apreciación justa, especialmente sobre el árbitro. Pero si me voy al tema futbolístico netamente, creo que Always Ready empezó bien, pero a medida que pasaban los minutos, bajó su rendimiento porque en la mitad de la cancha Galindo era el único que generaba, pero no se estaba asociando Gamusita, estoy hablando de Sergio Adrián, que me parece que se tiraba mucho a la derecha o a la izquierda. Y entonces no había la sociedad, no había el contacto entre los futbolistas y por eso baja su rendimiento. Y al otro lado comenzaba a aparecer Vázquez, el número 10, que es muy buen jugador, maneja bien la pelota, distribuye. Comenzaba a aparecer Ribeiro, Thiago, el que convirtió a uno de los tantos. Y en la saga central comenzaba a descollar Loras, que es un buen saguero central. Entonces, a partir de ese punto de inflexión, yo vi un partido luego complejo para Always Ready, porque no podía salir ni por los costados, derecho e izquierdo. No encontraba la línea futbolística y entonces apelaba a los pelotazos y lo encontraba en permanente. No sé, por eso te digo, habría que ver los tapes, si evidentemente estaba en posición de adelanto Marcos Emanuel Ovejero, que protestó bastante. Y en la tribuna, fíjate, ahora sí puedes decir que es el jugador número 12. Realmente, hoy, esta tarde, fue el jugador número 12 que en Villingenio realmente me quedó, te digo, yo que soy apasionado al fútbol, realmente me apasiona el alto. Te digo, aquí se vive de diferente manera. Creo que ni Bolívar ni la hinchada de Diestrongas, yo que vivo tanto el fútbol, no he visto esa pasión que hoy ha mostrado realmente el Estado. Es decir, la presión de la hinchada contribuyó al árbitro. Ah, sí. Sí, sí, porque además al árbitro, al línea, lo presionaban de atrás, lo presionaban dirigentes, la hinchada. El cuarto árbitro igual estaba en medio de la confusión y a veces mentalmente, como la persona boliviana baja su rendimiento mental, y me parece haber bajado una vez en la letra. Pero, al final de cuentas, all we're ready, goles son amores y son buenas razones. Se lleva los tres puntos a ocho de diferencia de Royal Party, clasificado, si en este momento se cerrara, a Copa Sudamericana. Por último, querido Pablo, figuras del partido, en este caso de Royal y de Always. A mí me gustó mucho Galindo, porque me parece que es el hombre que maneja. En Nelson Cabrera Baez, pero se contagia un poco de copete, desordenado a veces es copete. Cuando entró en un va, marca en un va, quizás hubo más complemento. Pero Nelson Cabrera Baez, en silencio, trabaja y comienza a dar miedo en la saga central. Marca bien y se convierte en un bastión. Algunos errores, también el Gamusita no apareció mucho hoy, porque el Gamusita, Sergio Adriano, es uno de los referentes. Y al Garañás, que yo le he bautizado ya con el nombre del fantasma del gol. Y por último, Pablo, ¿el plantel de Always está para un torneo internacional? Tienen que reforzar, seguro sí. No, no, no está. Pero tienen que reforzar. Lo más importante, ¿sabes qué es? Para mí, que el fútbol sigue siendo ese nexo que une a pobres y a ricos. Yo recuerdo una Copa América de Chile. Yo había gritado un gol, decía, este gol es para los que son de un partido, y el otro, no quiero decir, de un partido. Y el otro partido, este gol es para su hijo, para la mamá. Este gol es para los pobres y los ricos. Este gol, había dicho así, muy emocionado. Y hoy veo que el fútbol realmente no distingue pobres ni ricos, absolutamente nada. El fútbol está en el alto, y esa es la alegría. ¿Sabes? Hay niños que jamás han podido bajar al estadio Hernando Siles. Hay niños que sufren, solamente escuchan o ven en la televisión. Pero hoy están mano a mano, frente a frente, codo a codo, viendo los partidos. Y eso realmente a mí, te digo, me alegra. Me deja alegría total. Vienen las familias, los chicos. Y esto seguramente va a ser un envión para que futbolistas de aquí del alto puedan, algunos que todavía están ahí encerrados, puedan de repente descollar en el futuro, en el fútbol profesional. Bueno, ahí están las palabras del tenor del gol, Pablo, bueno, Pablo Loza. Muy buenas, muchísimas gracias. Un saludo para Radio Líder. Muchas gracias, te agradezco mucho. Saludo, pero eterno para Radio Líder. Gracias por acordarse, y entonces nos vamos a encontrar en otro momento. Gracias, Pablo.